¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Quién soy? No sé quién soy ahora mismo. Dios, ¿qué es este sitio? ¿Libros? Fuiste condenado por tus actos en el pasado. ¿Qué narices? Hace frío. No entiendo qué está pasando. En el exilio te encontraste con tu destino. ¿Qué demonios? ¿Y este muro? ¿Está avanzando? ¿Significará algo? No lo entiendo. Voy a seguir avanzando. Debería de llegar a algún lugar. ¿Un iglú? Dios, ¿quién soy? No recuerdo para nada. ¿Qué demonios? En fin, seguiré continuando mi camino. Quizás... Quizás todo esto... Me suena. Me suena, pero no sé... ¡Eh! ¡Otro libro! ¿Descubriste tu auténtico poder? Poner hojas y que queden bonitas. No lo entiendo. ¿Qué significa? ¿Qué... ¿Qué puede significar? Poner hojas y que queden bonitas. No, no entiendo nada. Cuidado con los lobos. Puede que no sean agresivos, aparentemente. Pero quién sabe. Dios porcinos. Tendré que alimentarme de ellos. Lo siento, amigos. Si no, no creo que llegue a mi destino. Digo, ovejas y vacas. Bien. Suena. ¿Por qué me suena construir caminos? Poner hojas que queden bonitas. No lo entiendo. De verdad, no entiendo a qué se refiere. ¿Por qué me llueven libros? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? No lo sé. Seguiré mi camino. Ya coge bastante alimento. Probablemente llegue así hasta el final. Dios, se hace de noche. Esto puede ser bastante peligroso. Bueno, tengo comida. Creo que... Creo que llegaré bien a mi destino. Seguiré avanzando. Espero que no ocurra nada malo. Seguiré viendo el mapa. ¿Voy en buena dirección? Sí. Se hace aquí el destino. Bien. Seguimos avanzando. Creo que cuanto más... ¡Oh! ¡Otro libro! ¿Qué dice de mí? La madera es tu aliada. Eso significa algo. Voy a recoger madera. No puedo. Ah, sí. Vale, qué susto. Qué susto. Pensé que... Que no podía. Creo que con dos de madera podré sobrevivir. ¿Por qué tendré que ir a cero cero? No lo entiendo. ¿Algo ocurrirá ahí? ¿Podré ver a alguien? Otro libro. ¿Fuiste condonado? Esto es de antes. La piedra es tu cómplice. Ostras. Y quizás los creepers también. Aquí hay piedra. Vale. Tengo un plan. No sé si será muy buen plan, pero... ¿Puede que funcione? Creo que... Creo que así... Podré recolectar piedra. No lo sé. Sí. Bien. Tenemos piedra. Esto es muy positivo, chicos. Vale. Vamos a coger un poquito más, yo creo. Bien. Volvamos a nuestra mesa de crafteo. Vale. Creo que... Vale. Menos mal que habíamos recogido madera. Menos mal. Vale. Creo que... Así. Sí. Aumenta el tier. Así. Así. Bueno. Da igual. Continuemos. Con nuestro camino. Pronto llegaremos. Espero. Se está haciendo de noche. Dios. Estos ruidos... No lo sé. Madre mía. Sigamos avanzando. Muy bien. En mi destino. Sí. Estoy... Estoy a punto de llegar. Madre mía. Tengo... Tengo miedo. Otro libro. Tu espada es... Tu espada, tu alma. La espada es mi alma. Soy... Soy quizás yo un... Un héroe. Sé quién es. Me suena. Ey. Está huyendo de mí. ¿Por qué? No lo entiendo. Seguiré camino... Distintos a él. ¿Quién demonios es? Dios. No... No sé quién es. ¿Durnik? ¿Durnik? ¿Quién es? Hola. ¿Qué demonios? ¿Será un enemigo? Dios. Muy buenas. Madre mía. Madre mía. Ya vaba siguiéndote un rato, pero... Pero no sé quién eres. Dios. No tengo ni idea. ¿Dónde estamos? ¿Qué haces? No tengo ni idea. De vez... He salido por aquí... Y... Y sin quererlo. Estoy dando vueltas y no sé. Ya ven... Solamente veo monstruos que no había visto. Parece una pesadilla. Dios. Yo estoy igual. Aparecí muy lejos de aquí. Y llevo caminando mucho tiempo. Y yo... Toma. Tengo una espada para ti. Por si no tienes. Tengo... Tengo una. Tengo una. Ah, vale, vale, vale. Dios. Yo tengo... Aquí hay... Ten cuidado. ¿Qué? Dios. ¿Qué... ¿Qué ha pasado? Dios mío. ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué te ha pasado? ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Qué pasa? ¿Dios? Me acabo de morir. O sea, estaba con... Estaba con gente, ¿vale? Y... Y... Me he muerto. ¿Qué? Yo también. ¿Y por aquí? Dios. Ha venido una pequeña criatura y... Y me ha pegado. ¿Dónde estáis? No lo sé. ¿Somos dos? ¿Quién más hay aquí? ¿Qué? ¿Qué? Me están pegando criaturas también. ¿Espartan? ¿Hola? ¿Dónde estáis? ¿Quién? Dios. Hay muchos enemigos. Estamos como en un escampado. Bueno, en un escampado no sé. ¡Ah! ¡Os veo! ¿Aquí los dos solos? ¿Os veo? ¿Nos ves? ¿Hola? ¿Hola? Aquí. Cuidado, vienen monstruos. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay monstruos. ¡No! Dios. ¿Cómo te llamas tú? Espartan. Me llamo Durm, Nicky tú. Durm, Nicky tú. ¡Ah! Mira, aquí estás. Yo me llamo Demo. Mira, aquí estás. ¿Hola? 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 ¿Tú? Espartan. Sí. Hola. Yo me llamo Demo. Hola. ¿Qué ha pasado? Dios mío. ¿Qué ha pasado? Ah, ¿hemos muerto los tres? Sí. ¿Me podéis explicar qué hacemos aquí? Me han explotado. Yo estaba viendo a otra persona diferente a vosotros. Nosotros estábamos huyendo como de unas líneas rojas y ya no están. ¡Eh! ¡Eh! ¡Un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué es lo más raro? ¿Será mudo? ¿Qué está pasando? Estamos aquí. Dios. Hola. 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 Eh, eh. No sé. Yo acabo de explotar y aparecí. Estaba hablando con una persona. Con una voz muy graciosa. No sé. ¿Algo? ¿Pero has muerto? Sí. Todos hemos muerto aquí. Sí. Ahora, lo raro es que, rapazi, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios. ¿Vos? ¿Esa voz? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué fantasma? Es justamente la persona con la que estás hablando. Creo que me estoy volviendo loco. ¿Dónde estás? Ah, que te has muerto. Sí. ¡Qué clipe! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Aló? ¿Dónde estoy? No lo sé, pero a mí me están maltratando. Creo que estamos muriendo todos. Aquí hay unas chermas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cierto Pancho? ¿Eres tú? Hola, 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 hola. Sí, 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 sí. Que he muerto con ustedes. Que estaba cerca de ustedes. ¿Dónde están? Yo... No sé, yo estoy aquí robando cosas. Casi. Eran mías probablemente. Casi en 0-0. Está saliendo el sol. Sí, los zombies. Por fin. Los veo, los veo de lejos. Está aquí un zombie que se llama Preyón. Oh, me he vuelto a encontrar aquí con más gente. Pero creo que es mudo. Sí, ¿verdad? No habla. Hola. ¿Hola? ¡Espartan! ¡Hola! ¡Demo! ¿Qué tal? Hola. ¡Espartan, tus cosas están aquí! ¡Estas son tus miserias! Ya las has cogido. ¿Y vosotros de dónde aparecéis vosotros? ¿Qué hacéis aquí? Lo sé. O sea, hemos muerto y hemos aparecido juntos. Cierto pelo. Hola. Hola. Que yo me empiezo a acordar de todos. No de todos porque veo gente que no conozco. Pero sí sé quiénes son algunos. Yo... Y sé quiénes son algunos. Hola. Yo empiezo a recordar. Yo te conozco cierto pelo. Probablemente subo videos a YouTube. Ok, no. Rompiendo la puerta. ¿Es tan técnico? Me suena mucho. Sí. Joder. Dios. Vengo con Dx Omega. Hola. Bueno, ¿y vosotros dónde habéis aparecido? Yo he aparecido. Yo estaba en una jungla. Yo en nieve. Tenía un poco de frío. Me he despertado al lado de un río y ni idea. O sea, no sabía ni qué hacía ahí, ni el wallboarder este que se está haciendo cada vez más pequeño. ¿Esto de qué se trata, tío? No sé. Me van apareciendo libros aquí en el inventario. Ya, yo los perdí. Pero sí, a mí también me... A mí no me aparecía ninguno, tío. O sea, vosotros al menos sabéis qué hacéis aquí o de dónde venís, pero yo no tengo ni idea. Ni idea. O sea, yo sé que hay más gente porque ya he visto más gente. Se acabó de decirnos. Las líneas rojas. Este wallboarder es rojo. Eso no es buena idea, ¿eh? No, no, no. Este wallboarder... Las líneas rojas está ahí. Eso pinta mal. Eso pinta mal. Sí, sí, sí. Yo que ustedes no me acerco a esto. Oye, ¿nos alejamos del wallboarder? Oye, Johnny, ¿por qué está el Rubius aquí hablando? ¿Qué demonios? Muy buenas, capitón, señor. Mira, mira, ahí hay gente, ahí hay gente. Vamos, 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 vamos. Wee... Aquí hay gente, aquí hay gente. Pausa, estamos en dos grupos diferentes. Juntaros. Hay que juntarnos, hay que juntarnos. Sí. Yo no me puedo mover. En teoría son los de abajo los que tienen que subir para arriba. ¿Eh? ¿Qué? Espartas han recuperado tus cosas. No, yo tenía una armadura de diamante y ya no la tengo. Dime tú. Como es que estamos... A ver, a ver, a ver. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? A ver, antes que nada tenemos un problemita. Eh, sí. Antes de decirnos hola a todos, tenemos una cosa que se nos está acercando. ¿Qué? Ahí en el fondo. ¿Qué está para arriba? ¿Ahí dónde? ¿Esto va a seguir cerrándose? ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy! Nos va a matar. ¡Ay! Nos va a matar. ¿Qué carajo? ¿Quién? ¡Ay, ay, ay! A ver, ya, ya, ya. No, no, pero... A ver, a ver, que no pa' andar al público, ¿vale? Pero eso se está acercando. Eh, alguien sabe que... Sí, no, pero ¿alguien sabe qué está sucediendo aquí? Pues... Yo no sé, pero tengo la solución. Mira, entiérrate. Si no lo ves, no existe. ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta hacer TNT! ¡Eres un mundo peligroso! ¡Uy, maravilloso! Tú eres... Tú eres un... Anteriormente fuiste... Anteriormente fuiste uno de los miembros del reino del juego menecraftiano. ¿Eres mi amigo el zorro? Vale, yo tengo la última página de mi libro. No, no, pero alguien está acapado. Veo que aquí... ¡Eeeeh! 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 ¡¿Qué?! ¡Ataquenlo! ¡Ataquenlo! ¡Eeeeh! 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 ¡Se acaba de parar, eh! ¡Eeeeh! 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 Bueno, bueno... Vamos a pensar una solución. Vamos a pensar una solución. ¿Qué podemos hacer? Benícenes se está presentando... A ver... Todo empezó con el nacimiento de un pájaro de fuego. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Yo no te estoy escuchando. Los polluelos de aquel ave comenzaron a nacer. Nos hemos perdido. Poco a poco se convirtieron en guerreros que trabajan por su cuenta. Pasando el tiempo, los guerreros comenzaron a unir fuerzas. Pero años después se vinieron fragmentos por una guerra entre mundos elementales. Hubo traiciones, amores, dolores y un sinfín de sentimientos. Hasta una gran destrucción que los llevó a la resurrección del Fénix. Pero las llamas comenzaron a apagarse. Hasta que nuevos polluelos nacieron y trajeron consigo el magnífico poder de las llamas azules. Y hoy tú te encuentras aquí para darles más ardor a las llamas que te toca defender. ¡Bienvenido a Fénix! What the fuck? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Fénix! ¡A la nueva temporada! ¡Maravilloso! Esto significa solo una cosa. Estamos en la nueva temporada de Fénix. ¡Hola, hola, hola! Esto es un descontrol. Mi libro venía en japonés. Hay que presentar a los nuevos. Hay que presentar a los nuevos. A ver, a ver, a ver. Poneros en línea. que se pongan en fila y venga en fila india los nuevos donde está la fila organización por favor donde está cierto pelo que cada uno se vaya presentando a ver que cada uno se que cada uno se suba aquí vale y se presente vale uno por uno por uno que es el primero que se suba aquí se presenta para romper un poquitito el hielo hola a todos muy buenas soy a 42 y estoy acá bueno muy nuevecita empezando con la sexta temporada de fénix en serio muchísimas gracias al cambio en todo lo que es una locura esto soy muy nub en esto así que espero que me tenga bastante paciencia y realmente encantadísima de empezar con esta nueva temporada así que muchísimas gracias que encima también es un zorro como nuestro amigo ya que ya que ni este tipo de pelo blanco ni 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 aquí el señor de la carita se presentan bueno yo soy rex soy un nub en minecraft aunque vengo de otro mundo minecraftiano que algunos conocen y eso pregúntame por qué estoy poniendo patatas como si fueran malas toas si venga venga a falta de tomate siguiente siguiente venga 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 literalmente chico de nombre félix y de apellido el noob porque no no es compuesto lo de nubes lo dice en serio estamos aquí en fénix para poder ayudar un poco a estos chicos en algunas construcciones así que eso voy a presentar muy a presentar bien a félix vale félix es un creador de antenas parabólicas para extraterrestres un gorro de navidad vale eso es una antena parabólica para extraterrestres soy el más desconocido de todo soy durmi 70 soy constructor y bueno me han traído aquí para echar una mano y y a divertirme el último que Rápido, rápido Corre que vamos a morir todos Esperate, esperate, se supone que si todos Se puede hacer de día Calma, que queda de gran demo Venga Venga Ay no Dios santo son muchos Que me muero ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero que cojones! ¡Whaaaat! ¡No! 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 ¡Whaaaat! Muertísimo ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! No ¡No! 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 No! ¡No! 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 Así que nada, no sé si hacerme algo de cultivos y tal, arreglar un poquito todos los spawnchuns y tal, pero bueno, en principio nada, simplemente quería hacer este mini clip para explicaros que voy a estar, creo que trabajando un poquito aquí, así que nada, esperad, ¿vale? En la serie, este episodio supongo que se publicará el miércoles, supongo que intentaré tener varios vídeos preparados y subirlos a un día, ¿vale? O sea, subir yo que sé, el viernes, ir a la ciudad y subir dos, tres vídeos e ir publicándolos, ¿vale? No esperéis un vídeo diario, me encantaría, pero hasta que no me den la contraseña del wifi, el ayuntamiento donde vivo, pues no tengo internet ilimitado, ¿no? Utilizo la tarifa de los datos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este nuevo comienzo, espero que le dejéis un pedazo de like, suscribaros, suscribaros, así me gusta, y lo compartáis con todos vuestros colegas, que vuelve Fénix, no así son, oh Dios. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!